Y después de presentar el dueto Pregonero del Son, compuesto por yerno y suegro, Nando Arteta y José Ramón, vamos ahora a hablar con mi amigo Edgar Rivas Chosa, lo conozco desde los 80, Edgar Rivas, un gran amigo, un gran cantautor, pero ahora estoy sorprendido, es un gran poeta, poeta de carácter nacional. Yo no sabía que escribías poesía de tanta calidad. ¿Hace cuánto estás haciendo este ejercicio? Bueno, este oficio, yo lo había iniciado desde hace rato, desde el tiempo del Ministerio de Cultura, de la Chachalaca, pero yo después me... Cuando se inauguraron las Casas de Cultura. Ya me pedían los chavalos cuando estaba en el primer año secundario, hacían un poema, hacían un poema, pero bueno, eso lo dejé, lo aparté y empecé a publicar cuentos. Hay varios cuentos publicados, ¿verdad? Y después, últimamente, volví a retomar la poesía con más seriedad, ¿verdad? ¿Qué te motivó? Bueno, me ha motivado que siempre, como se dice, he expulgado por todas las disciplinas del arte, la música, la poesía, la fotografía también, ¿verdad? La parte, digamos, de los cuentos, la novela que ahí la tengo madurando. Y bueno, así, poco a poco, pero sí es una cosa que traigo en la sangre desde muy pequeño, pues, ¿verdad? Me acuerdo que yo en una hamaca me seguía desde pequeñito a cantar canciones que escuchaba por la radio, pues, ¿verdad? Y después, eso, cuando llegué, hice mi primaria en el San Ramón Nonato, en León. Y subí a cantar al coro del colegio y recuerdo que la primera vez que me dijeron arriba tenor fue en los hermanos Cortés que me acompañaron una canción, pues, de algún cantante que escuchó y me gustó, pues, ¿verdad? Pero estaba muy chavalo, muy pequeño yo. Y entonces, mi primera aparición fue así, pues, ¿verdad? Después mis padres se trasladaron para acá, yo todavía me quedé allá en León y venía aquí a pasar mis vacaciones, pues. Y de toda esa experiencia de la vida, ¿verdad? Llegué, participé en la Revolución y hasta que llegué también a ser de los centros, director de los Centros Populares de Cultura de la Región 6, Matagalpa y Notegra, ¿ya? Y entonces, ahí trabajé con Carlos Alvarado, que fue el primer director regional. Conocí a Emilia Torres y toda esa gente, pues, los nitalloleros. Es decir, para mí, también a Rigo Roberto Ortiz, a Pedro Quirós, a Lambol de teatro. Entonces, toda esa gente, a vos te conocí en esa época también, claro, ¿verdad? Eso fue una cosa extraordinaria. Y poco a poco fue echando yo, como digo, en mi alforja, todas esas experiencias culturales. Y empecé a escribir e hicimos con Carlos Alvarado el primer programa cultural que se llamó Nicaragua y su cultura en la Revolución. Quiero que presencien, sientan o disfruten estos poemas que tiene Edgar Ribaschosa. Edgar Ribaschosa es un poeta exteriorista y de calidad nacional, como lo dije al principio de la conversación. Bueno, sus poemas son dinámicos y algunos parecen pequeñas obras teatrales. A ver, si no me podés, por lo menos cinco. Yo te pediría unos cinco. Vamos a buscarlos, pues. Mira, ahí es el primer, uno de los poemas que yo le hice a mi papá cuando mi papá estaba vivo. Y yo se lo leí, a mi papá le gustó. Se llama A mi Padre. Viejo, los sueños que dejás inconclusos lo voy a enrollar en la garrucha de los míos para que mi pavana de papel periódico vuele tan alto que desafía el sol. Otro poema. Otro poema que es A mi papá, pero ya cuando él murió, pues, ¿verdad? Este no pudo escucharlo. Pero sí, este poema, yo voy a leerlo porque una vez estaba leyendo este poema, ahorita que presenté el libro no pude terminar de leerlo porque me emocioné. Ojalá no suceda lo mismo. Buenos días, papá. Yo no pude decirle adiós a mi papá. Me sentí impotente ante el tálamo de la muerte y me alejé entre las sombras que me hacían muecas. En las turbulencias sobre la calle lo miré erguido, elegante. Percibí su ausencia y papá camina conmigo. Estos poemas que acaba de leer Edgar Rivas Chosa están en el libro Entre la pluma y el tiempo. Y la portada es una portada de Ninfa Farrach. Especialmente para el libro. Es un surrealismo. ¿Usted se lo pidió sí o ella se lo trajo? Yo le pedí a Ninfa, somos muy amigos, incluso ahorita en la maratón de poesía de Darío, ahí nos encontramos y leímos poesía, ¿verdad? Yo le pedí a Ninfa que si podía hacer una portada y me sorprendió, pues, porque como a los tres días me estaba enviando esta portada, pues, ¿verdad? Que tiene que ver mucho con el título un poco surrealista, pues, ¿verdad? Entre la pluma y el tiempo. Sobre todo el tiempo, ahí está el tiempo. Ahí está el tiempo, ¿verdad? Y magistralmente el prólogo lo hace el poeta hermano Efraín Osejo Morales. Quiero decirles, amigos y amigas, que después de este poema que va a leer Edgar Rivas Chosa viene la canción En Gracia donde modela Cristina Treminio que vino desde Cebaco para este trabajo. ¿Qué poema es? María Lí. La falda de María Lí era volada, pringada de colores. A la gente le gustaba mirarla. Decían que era una campana prendida del ombligo. Qué lindo. Este es un poema... Bueno, ¿sos surrealista o sos exteriorista? Bueno... Es de los dos. Es de los dos. Pues las cuestiones de los géneros antilarios se mezclan, pues se entremezclan. Pues, ¿verdad? Pero... ¿A quién te debes vos como poeta? Pero yo... Yo lo que dejo es esto. Yo... Es decir, la poesía mía tiene una musicalidad interna. Y... también no te da todo al lector. Dejo la imaginación para que se complemente la obra literaria. Porque el lector también debe de crear en ese momento. Puede ser que él se imagine otra cosa. Y yo estoy imaginándome lo mío. Lo hago... Lo hago también producir. Lo hago crear. Edgar, ¿quién te debes vos como poeta? Bueno, yo he leído a muchos poetas. Pero bueno, mi primero maestro fue José María Varga Pila. Ah. Ya. Hablando. Y... Bueno, leí a Rubén como todo nicaragüense. ¿Verdad? He leído a... a los románticos pues también. He leído a Ernesto. He leído un montón de gente. Y me ha gustado. Pero he buscado como... como salir ser yo. Edgar Riva Chosa. Eso es lo mejor. Ahora vamos a presentar Engracia. La canción que hizo Edgar Riva Chosa aún en gracia. La va a interpretar nada más y nada menos que José Ramón... José Ramón Ordóñez es un profesional del canto. Y aquí en esta canción tenemos la particularidad de la actuación de Cristina Treminio. Venía de Ingracia camino del río con su tinajita llena de ilusión y sus pies descalzos dejan en la tierra acuarelas blancas y multicolor. Acuarelas blancas y multicolor. Los chavalos salen a ver la belleza que sube y que baja cantando su amor amores que guarda con celo en el alma amores prohibidos que no volverán Amores prohibidos que no volverán Subía la Ingracia camino a su casa el pelo mojado brillante de sol la sonrisa siempre a flor de los labios aunque en sus adentros se muere de amor aunque en sus adentros se muere de amor Camina la Ingracia sendero del río el rostro radiante como amanecer y aunque arrastre penas de amores prohibidos la alegría siempre va a flor de su piel la alegría siempre va a flor de su piel Subía la Ingracia camino a su casa el pelo mojado brillante de sol la sonrisa siempre a flor de los labios aunque en sus adentros se muere de amor 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 Por, por, se muere de amor Camina la ingracia Despido esta conversación con Edgar Rivas Chosa Pidiéndote que nos presentes la canción de la vida Bueno, esta canción es una canción, tiene un arqueológico Se llama Por la Vida, ¿verdad? Entonces, los dedos, pues, a quien les guste Y también... ¿Al intérprete vos lo escogiste? Sí, porque es amigo mío Yo pude haberlo hecho yo, pues, porque... Pero digo, hombre, ya los años han pasado No sé cómo estoy, ¿verdad? Porque he hecho conciertos en Italia, ¿verdad? Y, este... Ya hace muchos años Entonces, nos conocemos con José Ramón Tiene muy buena voz, ¿verdad? Entonces, comenzamos con José Ramón Y nos fuimos, pues, a Managua A buscar arreglistas Que estos, incluso, son instrumentos Son en vivo No son agarrados de... No son electrónicos No, no, que el sintetizador No, pues, son en vivo Hay dos arreglistas Uno es, este... Hugo Castilla-Gil Ah, muy bueno Y el otro es, este... Reinaldo Ruiz Otota Otota ¿Verdad? Que es el que arregló Matagalpa Histórica Muy bueno Son orquestados Orquestados Exactamente Bueno, entonces dejamos Por la Vida Cantando José Ramón Ordoñez Si la vida se te acaba ¿Qué has hecho tú por la vida? Si la vida se te acaba ¿Qué has hecho tú por la vida? Has enseñado a sembrar El árbol de la libertad Has enseñado a sembrar El árbol de la libertad No dejes que tu vida sea La de vivir por vivir Que tu existencia refleje Ese mañana feliz No dejes que tu vida sea La de vivir por vivir Que tu existencia refleje Ese mañana feliz Que hospitales y escuelas Versos, flores y canciones Que hospitales y escuelas Versos, flores y canciones Que la risa y el trabajo Mezclada con los colores Que la risa y el trabajo Mezclada con los colores No dejes que tu vida sea La de vivir por vivir Que tu existencia refleje Ese mañana feliz No dejes que tu vida sea La de vivir por vivir Que tu existencia refleje Ese mañana feliz Cesto, cesto, cesto Cesto, pues vos dispones Cesto, 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 pues vocês vão Cesto, 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 pues vocês vão Não deixes que sua vida seja a de viver por viver Que sua existência reflete esse amanhã feliz Não deixes que sua vida seja a de viver por viver Que sua existência reflete esse amanhã feliz Bom, vou aproveitar que anda por aqui Don Víctor Beizaga Don Víctor é o proprietário de Cascada Blanca Este é um lugar turístico e um grande empreendimento Eu vim aqui quando não havia nada Depois vim quando estava fundando E agora vejo que está crescendo Que lhe parece esse empreendimento? Bom, o empreendimento está aí Sempre temos inovações Você sabe que se não há criatividade Não se pode inovar nada Mas aqui temos todo o material Os recursos humanos Temos gente que está visitando este lugar sempre E, pois, temos vivido Hemos sobrevivido 12 anos já Estou aqui E me lembro de você quando chegou a primeira vez E fizemos também outro número artístico E lhe dou a bem-vinda hoje a Canal 6 A Cristina Treminio E todos os seus acompanhantes de este grupo Hoje em dia Obrigado por vir E especialmente este fim de semana Que é tão significativo Para todos aqueles que amamos A palavra amor e amistade Así que, bem-vindos Na direção? Na direção é quilômetro 147 Carretera La Dalia E está escasamente a 3 horas de Managua E também de León E de Chinandega Assim que, bem-vindos Todo o tempo Quando seja nós Nunca cerramos este lugar Está aberto Não 24 7 De 9 a 5 da tarde Mas isso nos leva ocupados E sempre trabalhados Muito obrigado Muito obrigado Amexto Meizaga ¡Gracias!